Y aquí tenemos de nuevo a ADA, la criptomoneda favorita del canal, y de hecho también es mi criptomoneda favorita junto a BTC. Y tras la subida exponencial, como siempre, vino una gran corrección, cuyos mínimos los encontramos aproximadamente en los 24 céntimos. Y actualmente el precio está oscilando en los 34 céntimos. Y algunos os preguntáis si sigo confiando en Cardano y además si sigo confiando en ADA. Y la verdad es que Cardano a mí me encanta, haría todo el contenido de mis redes solo de Cardano. Pero si los venture capitals, los developers y los nuevos criptoinversores no se interesan por la red, no tengo suficiente material para contentar a mi audiencia. Por ese motivo me he diversificado en distintas redes. Pero soy una persona idealista y me encantaría que algún día pudiera ser así. Bien, como sé que me lo preguntaréis, a título personal mis hadas tenían un precio medio aproximado de unos 30 céntimos. Y el día 27 de marzo tomé beneficios. Algo que podría haberme salido tremendamente mal. Puesto que si lo miramos en perspectiva, del punto A al punto B hay un poco más de un por dos. Y si mi objetivo optimista está en un dólar y medio, no era necesario vender. Pero para dormir mejor y para quitarme la hipoteca entera de encima, preferí tomar beneficios. De este modo ya no me cargan 1.400 euros al mes, que subió el Euribor y mi hipoteca era variable. Es decir, que dependía de los tipos de interés que se negociaran con el Banco Central Europeo. Así que ahora ya no tengo deudas y no dependo tan directamente de los políticos y mandatarios. Respecto a mi venta, vendí cuando se perdía la media móvil de 50 periodos. Podría haberme esperado un poco más, pero mi mentalidad de trader me hizo vender antes. Puesto que también se podía haber vendido aquí tras la pérdida de la directriz maestra. Y ahora tenemos el precio dentro de una zona de acumulación FIBO, que conocemos muy bien. Mi nuevo precio medio con muchas menos unidades de ADA está aproximadamente en los 49 céntimos, con lo cual puedo suavizar mucho más ese precio medio de entrada, que no es tan bueno como el precio actual. Y si consigo reducir ese precio medio hacia los 40 céntimos, igualmente tendría un recorrido de 1x2 hasta el máximo anterior, que es el objetivo FIBO. Y a nivel absoluto, la anterior operación que realicé fue la segunda mejor operación de toda la historia. Y ya sabemos que hay algunos zumbados que hacen eso con memecoins invirtiendo un tercio o un 25% de su casa entera. Yo no soy de esos y no te recomiendo que lo hagas tampoco. ADA es la décima criptomoneda por capitalización de mercado. Una auténtica vergüenza que esté en esta posición y que nos hayamos visto superados por DOGE, una memecoin de desarrollo pésimo, cuando nuestra posición debería rivalizar con la de Solana, con unas 5 veces más de capitalización de mercado y que tiene la simpatía de developers, aunque se cabrean cuando se cae la red cada 2x3, y también las instituciones tienen la mirada puesta sobre esta red. Así que Cardano tiene mucho trabajo por delante. Pero si no fuera una buena red, no estaría en el top 10. Así que aunque tiene trabajo por delante, también tiene mucho margen de crecimiento. El TVL de Cardano es de 204,84 millones de dólares. Aunque sin mal no recuerdo, en este TVL no se contabilizaban los hadas bloqueadas en staking, con lo cual sería quizá una cifra engañosa. Y una estrategia que he seguido en Solana ha sido no comprar el token principal Sol, sino comprar los tokens de sus DEXs, es decir, Júpiter, Hub y Radium Rey, aunque Júpiter es técnicamente un agregador de liquidez, no un DEX de por sí. Y siguiendo esta estrategia tendríamos a MinSwap en Cardano, que sería el equivalente de Radium en Solana. Como ves, luce así. Tendrías una cierta cantidad de hadas, conectarías tu wallet y podrías intercambiarlas por otro token, por ejemplo, MIN, el token principal de MinSwap. La cuestión es que viendo el precio tan barato de ADA todavía no me he decidido a comprar MIN, puesto que desde 2023 lo máximo que ha conseguido hacer es cuadruplicarse, y estoy contándolo de mínimo a máximo. Así que con una cripto en la posición 972 por capitalización de mercado y con poco más de un tercio de sus tokens emitidos, por riesgo-beneficio prefiero acumular unidades de ADA. Otra alternativa es la criptomoneda COPY de Cornucopias, un juego dentro de Cardano, cuyo token reside en varias redes, entre ellas Cardano, que es una de las redes principales donde se albergará el juego de Cornucopias, donde además tengo 10 nodos para participar en su descentralización. A mí me gusta mucho cómo han trabajado, este token tiene tan sólo 24 millones de dólares de capitalización de mercado, y a diferencia de muchas memecoins, tienen un equipo fuerte que ha trabajado muchísimo durante todo este tiempo. Fíjate que se lanzó en diciembre de 2021, y en todo este tiempo el juego se ha ido desarrollando. Y mi primera compra ya sabes que es la peor de la historia que hice, aproximadamente en máximos, y tuve la paciencia de ir promediando durante todo este tiempo, terminando con un promedio aquí abajo de unos 4,5 céntimos, y vendiendo el mismo día que vendí ADA aquí arriba. Consiguiendo un milagroso por dos, pese a que llegué a tener mis copies depreciados un 88%. Y en el caso de copy, tras haber roto este Falling Wedge, ahora lo que ha hecho es un macro throwback aguantando esta directriz. Y no os imaginéis cosas raras que veo comentarios de todo tipo. Que compre un copy no va a depender del circulante, que es uno de sus mayores problemas, puesto que sólo tiene el 25% emitido. Pero he visto que la emisión sólo se doblará entre 2024 y 2025, con lo cual no me preocupa tanto, ya que la criptomoneda es muy pequeña. Así que bueno, por ahora, esta liquidez que estoy reservando, probablemente la utilizaré para promediar a la baja con ADA. Y si decido comprar min o copy, probablemente los anunciaré en el especial 30.000 seguidores, en el que mostraré mi portafolio de criptomonedas entero. Actualmente estamos en 29.000 seguidores, y si me sigues estaremos un paso más cerca de este especial. Y si quieres aprender más, como siempre te recuerdo que tienes dos membresías disponibles, llamadas Plan Híbrido y también Plan Premium. Las puedes analizar visitando mi web y te deseo un fantástico mes de agosto.